Pero se va a seguir informando, se tiene que seguir informando. Porque si no, pues la autoridad se debilita. Hay quienes apuestan con el uso de los medios a que el gobierno se mantenga débil. Porque así ellos llegan, entre comillas, en auxilio al gobierno. Nada más que venden muy caro. Ese es a la vida. Entonces por eso apuestan a que el gobierno esté débil. Porque de esa manera ellos sacan provecho, sacan raja. No empiezan a hablar de que estás haciendo cosas, pero no se saben. No se está informando bien, está mal el manejo de los medios. Nosotros se vamos a ayudar. Y así era antes. Elevaban. Las personalidades a los gobernantes, con puro aplauso y quema de incienso, los levantaban. Pero costaba muchísimo eso, mucho, mucho, mucho. Por eso habló de que son medios que no están estrictamente en manos de periodistas. Los directores, los dueños, los editores. No. Son empresas que además son filiales de otras o forman parte de un corporativo en donde el medio no es el negocio principal. El medio es el instrumento para el chantaje y para conseguir contratos y para hacer valer el tráfico de influencias. Es una práctica muy ramplona, una copia de lo que hacen a veces las hegemonías de países dominantes del extranjero. No les gusta que haya gobiernos fuertes.